Gracias, buenas tardes, a un canal de Estad Cultural TV, canal cultural. Esta pregunta es para el señor Javier García Ticón. Íntimamente, los medios masivos, por medio de internet, de YouTube, de Facebook, se han creado también por la falta y el poco acercamiento que ha habido de los medios de comunicación hacia el arte escénico, llámese lanza, teatro, exposiciones. Es por esto que este periodismo, como bien lo mencionaba, se hace desde un celular, ha tomado fuerza. Porque realmente los medios no han tenido el interés de acercarse a las expresiones como tal, sino a la primera expresión que es el populismo, hacerle la entrevista al actor famoso que va a verlo en el teatro y a toda la zona cultural va a segregarlo. La pregunta es, ¿ustedes van a dar cabida o cómo le van a dar cabida para acercar a la gente? Porque desde luego los medios es una forma de acercar a la gente a cualquier expresión. Mira, sí, desde luego este es un proyecto en el que todas las expresiones están incluidas. Entonces, sí tenemos que hacer una distinción que en nuestro medio fundamentalmente es para informar, divertir y entretener. Y en ese sentido todas las expresiones que pudieran enriquecer este objetivo son bienvenidas. No quisiera yo extender mucho más porque ya sé que muchos tienen mucha prisa, pero en principio te diría, todas las expresiones, cualquiera, las artísticas, las culturales, son bienvenidas si enriquecen el concepto primario de informar, divertir y entretener. Y esta es una estación en la que la apertura está dada y está garantizada. Gracias, Javier. Si me parece un marco, un parámetro.